Hoy te enseñaré a conseguir un nuevo limitado gratis, conseguiremos esta fabulosa corona morada o tornasol que está súper linda. Lo primero que vas a hacer, lo primero que vas a hacer es entrar al juego Royce Tycoon. Así que bueno, este juego ya había aparecido antes y habíamos también obtenido un limitado gratis. Así que bueno, he regresado y para poder conseguir esa bella corona lo que tienes que hacer es matar a 35.000 cucarachas. Así es, es bastante tardado, pero bueno, la corona está súper bonita, así que bueno, aquí en esta pantallita se ve cuántas cucarachas llevas. En total tienes que aplastar 35.000 cucarachas y pues bueno, en cuanto hayas hecho eso ya podrás conseguir esa bonita corona limitada totalmente gratis. Así que bueno, mucha suerte consiguiéndola y bueno, disfruta tu fabuloso premio gratis. Si te gustó este video sabes darle like, compartirlo, suscríbete y recuerden que mi nombre es Clau y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!